Mi libro Camino de Ronda está compuesto en realidad de fragmentos más que de poemas independientes y voy a leer unos fragmentos de Barrio Las Heras. Una nave imposible, esclava de las aguas, tal vez repleta del lascivo esfuerzo de hombres que no veré, de mujeres sin ropa a caballo del mar, acaloradas, mecidas por un sucio motor que las apremia, rompe la luz y el tiempo. Pero aquí, en el Barrio Las Heras, un muchacho está solo jugando sobre el trillo, lejos de la sal cálida que eriza la espalda de los náufragos. No sabría deciros cuántas veces he pensado en volver, para aventar el grano sobre los restos de un perdido oficio, para bajar al río o trajinar los fardos como un hombre, beberme el aguamiel, oír la aurora, sentarme en el camino con los otros muchachos que poblaban la vida entonces y que ahora apenas tienen confusos rasgos que los hacen, inútilmente hermanos. Y era en aquel camino de ronda, donde un coche o una mujer cualquiera llegaban de otro mundo, y todo se sabía sin decirlo, como si nuestros ojos comprendiesen la noche atroz o el permanente enigma de estas robustas nubes. En este barrio, donde las bestias crecen sin moverse, donde el sol se permite la pesadez del tábano, donde la piedra herida por el tiempo no es eco de la voz de Dios alguno, donde nada sucede más allá de mis ojos, en este barrio no hay otro puerto que la paz de un hombre. Como el color se encastra en la mirada, como la sangre acoge el alimento, así una entraña sin color ni sangre deja en su lecho de confusas sombras el sol de la niñez, la flor de un sueño. Hoy vuelvo a desgajar aquellos frutos sobre un mantel perdido para siempre. Gracias. Gracias.